buenas qué tal va todo bueno ayer os subí un vídeo con avance de cositas que nos decía mercadona que os voy a dejar debajo también la cajita información por si no habéis visto y que bueno salían varias cosas de cara al verano y hoy os quiero hablar en este vídeo de productos primero que han rebajado de la sección de perfumería y cosmética por si os viene bien algún producto que esté un poquito más rebajado y luego también algunas cosas nuevas que ya podemos encontrar en tiendas bueno pues empezamos por los productos rebajados tenemos este body spray de citronela que viene en 150 mililitros y lo han rebajado de 1,50 a 1,35 a mí este spray me suele funcionar bastante bien mi hijo de hecho utiliza también las pulseras de citronela y ahuyentan mosquitos e insectos y la verdad es que a mí me va bien hay gente que bueno pues no le va tan bien pero a mí me funciona y luego si no lo queréis utilizar como repelente de insectos pues también oye es un olor limón muy agradable que podéis utilizar también incluso para perfumar el hogar tenemos también rebajadas las láminas faciales reabsorbibles efecto lifting de deli plus no me extraña que las rebajen porque bueno pues este producto la verdad es que lo dejan regalar con las coliflores cuando las compras porque no sirve de nada no es un producto que sea efectivo no es un producto que la lámina quede bien no se adapta a la piel y bueno pues no creo que haya tenido mucho éxito de ventas venía con una lámina para frente otra para debajo de los ojos un agua de rosas para humedecer y en vez de 5 euros ahora está a 3,50 pero bueno si lo queréis probar pues oye ahora que está rebajado es buena ocasión y si os ha gustado pues así podéis comprar para otra vez otro producto que han rebajado este no mucho ha sido el serum facial q10 anti arrugas bueno este serum os hice un vídeo que bueno pues si queréis podéis pasaros a verlo os voy a dejar también debajo en la cajita información el enlace y este serum viene en 10 mililitros lo único malo es que bueno pues es bastante chiquitito pero sí que es verdad que bueno se puede llevar fácilmente porque viene con la tapa y con la pipeta y son 50 céntimos más barato ahora si lo habéis utilizado y os gusta pues oye lo tenemos ahora en promoción también rebajan este rodillo intensivo reductor de heli plus con creatina y cafeína que combate la celulitis viene en 150 mililitros y está un euro más barato en vez de 6 con 50 5 con 50 bueno yo la verdad es que en estos productos confío poco porque creo que poco pueden hacer a nivel externo para la celulitis pero sí que es verdad que bueno pues como viene con un rodillo podemos darnos un masaje que siempre estimula la circulación y drena un poquito y nos puede ayudar también rebajan varios esmaltes de uñas de efecto gel yo me imagino que estos los rebajan porque como han sacado los de verano se venden menos estos que son de lineal fijo incluso algún tono pues es como más de invierno tenemos rebajado el número 160 que es el nude que en vez de 265 está 2 con 50 el número 244 que es un malva también a 2 con 50 el número 660 que es un granate a 2 con 50 también y también a 2 con 50 este rojo que es el 661 ahí también está rebajado este tono que él no le sacaron hace tanto pero bueno el tono salmón este sí le ve más veraniego pero debe ser que no lo están vendiendo muy bien y por eso lo rebajan aunque sea unos céntimos pues también a 2 con 50 más cositas que tenemos rebajadas los champús anti caspa h&s son botes de 400 mililitros aquí estamos viendo el clásico 2 en 1 y lo han rebajado pues casi un euro de 5 con 34 con 65 también está rebajado a 4 con 65 el mismo champú pero la línea citrus fresh que es para cabellos grasos y también de 400 mililitros y a 4 con 65 el champú h&s menthol y luego hay dos protectores solares que han bajado de precio tenemos este de su mes que es en spray de 250 mililitros con factor del 50 resistente al agua y que está bueno pues 50 céntimos más barato en vez de 7 euros 6 con 50 y el solar el protector solar infantil pediátrico es un mes también de protector del 50 resistente al agua también de 250 mililitros y en formato pistola 50 céntimos menos también a 6 con 50 y luego de los monogotas tenemos este que es el aroma candy que le han rebajado 50 céntimos 50 céntimos yo creo que este también es porque como es de temporada pues ya me imagino que lo irán quitando lo que quede en excedentes porque salió la campaña de primavera y también comentaros que ya os lo enseñé en un vídeo corto en un short que si tenéis cerca un Lidl hay también monogotas y están más económicos entonces si queréis pasaros pues también que sepáis que los tenéis en Lidl luego vamos a pasar a las novedades que han salido estos días en perfumería tenemos este kit de esponjas que a mí desde mi punto de vista me parece un poco caro sí que es verdad que vienen dos esponjas una de maquillaje y una más chiquitita que viene muy bien para el contorno de los ojos y viene un barril de silicona para guardarlas pero creo que bueno pues en realidad casi merece más la pena el barril para guardar cosas que las esponjas porque esas las tenemos en muchos sitios y a más a mejor precio más baratas el kit contiene como os digo una esponja grande que es la que vemos abajo a la derecha que es como un gatito que es de color gris y luego otra blanca que esa viene muy bien para la zona del contorno de ojos y para el corrector de ojeras incluso si queremos difuminar un iluminador un colorete y que es de color blanco que es la que veis arriba luego el barril que tiene esa forma como si fuera un cubo de basura pues igual hombre es muy simpático muy gracioso incluso para regalar pero como os digo bueno pues es un producto que podemos encontrar más económico en otros sitios tenemos un esmalte de uñas efecto gel nuevo que es este color coral a 2,50 ya sabéis que como os digo van sacando bueno pues tonos según la temporada y luego por último esto salió ayer por lo tanto a lo mejor hasta el lunes o el martes en algunas zonas no va a llegar pero por si queréis estar pendientes porque os interesa que sepáis que hay cuatro neceseres nuevos que han sacado un neceser rosa de la marca wahoo que cuesta 4,50 este es más chiquitito mide 18,5 centímetros por 13 por 4 y como veis es de color un rosa fucsia casi es de silicona por lo tanto pues no se moja no no está bien porque se puede llevar a la playa a la piscina porque lo que tú metas dentro no va a mojarse y viene con esa lengüeta en color rosa la cremallera contraste es rectangular por la parte de atrás es exactamente igual por eso no se he puesto imagen tiene el tacto como rugoso en la mitad hacia abajo y tacto liso en la mitad hacia arriba y casi parece pues una carterita y luego tenemos a 6,50 un neceser mediano que es un poquito más grande también de wahoo este está muy bien es de rafia y es multicolor este es como muy de veraniego y aunque lleva un forro pero bueno sí que es verdad que depende de lo que metamos ahí se puede mojar este como os digo viene en rayas verticales multicolor tiene en la parte delantera el logotipo de wahoo es rectangular pero con los bordes redondeados tiene un asa de color rosa para poder sujetar y la cremallera es rosa por la parte de atrás como veis es también igual lo único que no tiene el logotipo y las medidas pues 20 centímetros por 15 por 6,5 como os digo es un poquito más grande que el anterior un neceser grande de 7,50 que también es de rafia que viene con contrastes en color rojo que pone delante la vita evela y que es también de wahoo mide 27 centímetros por 19 por 8,5 es rectangular como os digo es de rafia pero lo que es la parte de arriba donde tiene la cremallera y los bordes son de color rojo viene también con una especie como de asa en polipiel roja para poder llevar este también al ser de rafia o de tejido de rafia aunque lleva forro pero bueno pues para el verano depende si se nos moja puede calar dentro pero luego tenemos en el siguiente que también cuesta 7 por 50 y también es grande que este también está muy bien porque este tampoco traspasa el agua yo creo que este junto con el rosa son los mejores así para el verano para llevar a playa o piscina este se llama neceser summer time y mide 29 centímetros por 17,5 por 6,5 este también es de la marca wahoo como os digo cuesta 7,50 y este viene como dos neceseres en uno si os dais cuenta viene uno dentro de color así como anaranjado que podemos utilizar dentro del grande o por separado y luego el otro que es el de fuera es como de plástico en color amarillo amarillo flúor y arriba tiene el ribete en color rosa flúor con la cremallera en color rosa y viene una tira que para poder abrir la cremallera donde vemos una chancla una hawaiana y un cordoncito entonces bueno pues es como muy veraniego y creo que este también está muy bien para meter cualquier cosa de playa o piscina porque al ser de ese tejido pues no cala así que bueno pues esto son todas las cositas tanto los que han salido nuevos como las rebajas no sé si os gusta algún neceser si vais a comprarlo o si por ejemplo pues os gustan las esponjitas o si hay alguna cosa de las que han rebajado que os vaya a llamar la atención y a comprar os leo en comentarios os mando un beso muy grande y os veo en el siguiente vídeo chao